Hoy, hoy, es ese día donde la poesía no alcanza. Donde las consignas y carteles con frases de derechos reclamados podrían cubrir toda la plaza. Un día, un día común, un día más. Como aquel día, el del ayer, y como será el de mañana, en que ella ya no está. Un día de posteos en redes. Un día de bronca, de ira. Un día más, donde el mundo gira. Donde el universo nos mira con cara de asombro. Un día que no es para recordar como la nueva historia que se empezó a escribir. Porque el presente nos arrebata una compañera más, una compañera más, en cuestión de horas. Porque cada vez que nos silencian, escriben otra historia de atropello. Porque aún seguimos siendo estadísticas. Porque esto no es una cuestión de leyes. 26.485, 27.499, 27.452, 27.206, decreto 123, 2021, 27.501, 27.533, decreto 522, 27.363, 27.352, 27.234, 27.210, por nombrar solo una de las leyes que hay en el territorio nacional. Y aún así lo siguen matando. Y aún no alcanza. Y aún seguimos haciendo carteles y prendiendo velas con verdades tan absolutas que nos dejan en el silencio. Un día social, un día colectivo. Porque hoy es un día transfeminista. Porque el lugar es la calle, la calle de Palestina, la de Colombia, la de Manila, la de Chile, la de todos los pueblos que se alzan. Porque el lugar es el abrazo. No nos van a robar esa pandemia de mierda. Es una mirada cómplice con la hermana. En lugar del grito, pero también del susurro. De decirnos al oído la belleza de la vida. Que vale la pena salir del silencio. Y a riesgo de ponernos vetustas y obvias, decimos. No será con el capitalismo como paisaje de modelo de producción. No será con el individualismo de las redes sociales. No será con el patriarcado como horizonte. No será con pandemias producidas por la oportunidad de cambiar el hacinamiento y explotación de otros seres sintientes. No será con nosotros, sin cancelar a la que se equivoca, a la que se equivoca. Levantando la mirada, militando en la conquista del despertar. Llevando nuestro grito a cada rincón de los barrios, a cada edad, a cada plaza, a cada uno de nosotros mismos. ¡Viva el feminismo! ¡Vivas y socialistas nos queremos! ¡Vivas y socialistas nos queremos!